Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Me prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Dame veneno Dame veneno Acá adelanta con tenes Ay, los ojos como una mora Si cuando sales a la calle Que de por tira te enamoras Que mira si eres presumida Que mira si eres presumida Ay, que traje de los domingos De los bonitos los días Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Ay, para morir Ay, levántame la chateta Y mírame este costado Ay, verás la puñaladita Que por tu querer y mandar Ay, virgencita los remedios Ay, tiene la cara de pena Ay, porque todo lo aleluya Que ya no tiene fe en ella Dame veneno Dame veneno Dame veneno que quiero morir Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Ay, para morir Dame veneno que quiero morir Dame veneno Dame veneno Que te prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno